Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Llevan más de una década de amor y parece que todavía no se ha apagado la llama, a juzgar por las recientes declaraciones de Carlota Corredera desmintiendo sutil pero firmemente los rumores de crisis que habían surgido en torno a su matrimonio. La presentadora se casó en 2013 con Carlos de la Maza, el discreto cámara que conquistó su corazón y con quien ha formado una familia. Él es, además, quien saca a la luz la faceta más romántica de Carlota, quien si bien suele ser bastante reservada, en más de una ocasión no ha podido resistirse a gritar su amor a los cuatro vientos. ¿Quieres conocer mejor a Carlos? Dale al play y no te lo pierdas. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!